Vamos a seguir con Felipe Fuentes del Shad, que viene de WWF, ingeniero técnico agrícola de la Universidad de Sevilla, que trabaja en la organización WWF hace ya más de 10 años. Ha estado simplificado a proyectos sobre agua y agricultura. El trabajo de la organización del suyo propio ha sido fundamental en la lucha contra el regalo de proximidades de alquivir y contra la explotación de las víctimas agrícolas mediante los pozos inegales. Y actualmente es el coordinador del proyecto Misión Posible, desafío para alquivir. Con este proyecto trabaja en 15 pincas de cítrico, con el fin de ahorrar agua y de mejorar las prácticas agrícolas. Y en Tremujena, con este mismo proyecto, trabaja en la restauración de un llano mareal en el cruce de la carretera de Tremujena con la carretera del tráfico. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer como no a la plataforma por la invitación a nuestro planificación WWF y por convocar este magnífico foro para debatirnos. Voy a intentar ser breve porque me gustaría escuchar a muchos de vosotros. Usted nos ha invitado a muchos debates y hace tiempo que no dio tanta movilización, por lo cual yo creo que tenéis alguien mucho que también queremos a nosotros porque realmente es admirable el esfuerzo de un pueblo para evitar este tipo de macro proyectos innecesarios. Muchas cosas que iba a plantear, ya me han comentado tanto Leandro como Juan, pero si se me viene a la cabeza el tema de campo de golf, quizá me comentó que el ecoturismo de la naturaleza aportaba mucho más visitante a Andalucía que el turismo de golf. O sea, mucho más visitante. Entonces, estamos hablando que justo también cercanos campos de golf como los de Matalascaña lo tenemos absolutamente cerrado. Son totalmente inviables. Que los campos de golf generan pleuriqueza es mentira. Es absolutamente falso. Y lo tenemos en el ejemplo muy certito. Está claro que el juego, lo explicaba antes Juan, el juego son las viviendas. Pero las viviendas es lo que van a dejar la ruina de este juego. Porque al final los impuestos sois vosotros lo que vais a tener que cubrir los impuestos. Entonces, es totalmente inviable este proyecto. Cuando nos comentaba en el tema del análisis del dictamen de la Concepción Científica del Estuario del Guadalquivir, prácticamente lo sabe, que fue el profesor de la Universidad de Granada que generó el informe. Nos comentó que prácticamente el estuario estaba muy crítico y cualquier tipo de proyecto que haya que no se ejecutase sobre el estuario, ya puede ser la condición de la Rosal, ya por ser los cambios de uso de suelo en el estuario, provocarían coincidente colapso. Y podría el colapso no solo de una zona concreta, sino que estaríamos también a un ámbito muy grande. Porque de lo que hagamos aquí, podemos tener repercusión no solo en Trebujena. Podemos tener repercusión en toda la bahía de Cali con la importancia de la economía de la pesca. También hay compañeros del sector. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y sobre todo, es de falta de respeto el que hagamos este tipo de proyectos, el que hagamos este tipo de proyectos, para solo enriquecerse a unos cuantos y mirarse a los hombros. Porque realmente afecta a una comarca entera. Nosotros con esta zona, siempre hemos llamado que la margen izquierda tiene un potencial enorme. enorme para economía verde, para realmente aplicar muchas de las ciudades económicas que ya han surgido en la zona y que se deberían fomentar y facilitar mucho más. El potencial, por ejemplo, del ecoturismo es asombroso en esta zona. Es la doñada desconocida para muchos y tiene un potencial y una riqueza enorme. Sobre todo porque no tiene la intensificación que tiene otras zonas. Realmente, el que conozca la gente que viene de fuera, el que conoce estos territorios, se ha llevado una imagen bastante importante de la zona. En ese tipo de zonas, ya lo hacía también el dictamen de las condiciones científicas, con la aparición del trabajador por organización. Tenemos que apostar por mejorar el río, tanto en cantidad como en calidad. Tenemos que, sobre todo, el reto, el gran reto de la adaptación del cambio climático, realmente adaptarnos a lo que nos viene en el futuro, es recuperar los llanos mareales. Es recuperar llanos mareales y recuperar la conexión del río con los diferentes brazos y caños que tenía antaño. O sea, esa es la clave del río. Realmente, si somos capaces de conseguir esas zonas de amortiguación, esas zonas tan pobres, realmente podremos adaptarnos a las consecuencias que nos tiene en el futuro. Nosotros hemos empezado aquí en Trabujena, en un pequeño proyecto, pero la Junta tiene en la mano, la Administración tiene en la mano la posibilidad para restaurar todo lo que queda del marismo. Todo, y recuperar muchas de ellas, no solo en Trabujena, en San Luján de Barremeda y en otros términos municipales cercanos. O sea, tiene las herramientas y tiene los fondos necesarios, porque fondos en Europa para eso van a haber. O sea, tiene que haber y va a haber, si nos unimos todos, y la Administración tiene ahora mismo la posibilidad de conseguir algo. Y realmente es lo que debería hacer, pero lo que no nos entra en la cabeza es cómo al final ese territorio de los grandes problemas que tiene, o el río y el estuario, es la descoordinación política que hay. En fin, aquí hay que trabajar conjuntamente tanto la autoridad competente en materia de agua, en la cooperación, como también la Junta Andalucía en el cuestión de la organización del territorio y en el ambiente. Deberían trabajar de una manera integral y realmente incluso solicitar a la Comisión Científica qué opina de este proyecto. O sea, al dictamen, a los expertos, a aquellos que se rieron para decirnos vuestros electuarios, realmente opinen qué pasa por este proyecto. Al igual que hemos intentado siempre muchas alegaciones realizar, pero que nunca al final lo han hecho. Realmente, esperemos que la organización de vosotros como pueblo y las alegaciones de diferentes colectivos que hemos presentado sienten un poco de cordura y hagan cambiar la postura del consistorio, del deludamiento en este caso. Esperemos que sea así, pero evidentemente yo creo argumentos legales que las han puesto claramente Juan y otros muchos, son muy claras y evidentes para conseguir paralizarlo. Dejemos de perder el tiempo. ¿Tenemos que llegar a eso? O sea, si hay que llegar a eso, se llegará de una manera u otra, pero ¿tenemos que llegar a eso? O sea, yo creo que la representación desde el final que tenéis es fuerte, las alegaciones de muchos colectivos han sido fuertes y yo creo que estamos a tiempo de recapacitar. Y una vez que recapacitemos y para que hacemos esto, pensemos qué zonas, qué trebujera queréis. O sea, son vosotros los que tenéis que decidir qué trebujera queréis. Y entre todos también conseguir diferentes proyectos, diferentes iniciativas para conseguir reintegrar un poco la economía de las zonas, fomentar la economía verde y empezar a darle vuelta al territorio, pero sobre todo con la visión del tema paisaje también. O sea, mantenemos el paisaje, mantenemos la estructura, mantenemos los usos del suelo. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí es que cuando conseguimos los grupos conservatoristas hacer algún proyecto pequeñito con los recursos escasos que podemos tener, realmente, si conseguimos restaurar una zona de 5 o 6 hectáreas, al final nos plantea más los proyectos como estos. Y el estuario en sí entero, no sólo hablamos de las 300 hectáreas del campo de boli y la vivienda, hablamos de las últimas transformaciones posibles de cambio de uso de suelo para regalíos, también se han hecho aguas arriba hace muy poco. Si son cambios de uso de suelo, de magnitud es importante, porque las marimas también juegan con eso, son magnitud muy importantes, pero realmente tenemos que, en el momento que debería frenar este proyecto y empezar a pensar en el futuro para ver cómo diseñamos una zona más sostenible. Y poco más, porque estoy deseando también escucharos a todos vosotros que nos podéis. ¡Aplausos!